Te vas a acordar de mi Tex Tex Un gran circo Difícil es caminar En un extraño lugar Gua 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 Y luego sigue ¿Qué? Luego viento Préstame tu peine Y peiname el alma Desenredame Gua 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 Cinco Acordes en viento Un gran circo Cuatro Hoy es cinco cuarenta y seis Miércoles veintiséis de julio Y vámonos